Y me doy cuenta que es la única publicación en profundidad sobre el personaje. La familia sabe que tenía un antepasado llamado Antonio de Torres, que era un personaje importante. Sabían que también construía guitarras, pero no mucho más. Antes se conocía, pero desde que Romanillo, en los años 90, escribió el libro sobre Torres, pues es una figura que se ha revalorizado bastante. Por supuesto, Romanillo, sin su trabajo no estaríamos hablando de lo que estamos hablando aquí. Lo que hice yo con el libro es un milagro, te lo digo de verdad. Una persona que no tenía ni idea de Torres para empezar, y con la ayuda de Marian, pues he conseguido hacer eso de una manera que todavía no me lo explico.